La Expo Amazónica trajo la selva al centro de la capital y logró convocar a más de 30.000 visitantes en el Parque de la Exposición de Lima. Han sido más o menos cuatro días, pero muy intensos. Ahí los socios de APP Cacao tuvieron la oportunidad de mostrar sus productos y, sobre todo, de establecer valiosos contactos que pueden abrirles las puertas del mercado interno. Y ahora nos falta volumen para satisfacer el mercado, ¿no? Satisfacer a los clientes que nos están solicitando nuestros granos de cacao. Entre los participantes estuvieron los representantes de las cooperativas Tocache, Acopagro, Oro Verde, Divisoria y Naranjillo. Ahora, porque Naranjillo tiene que tener un secreto para poder sacar ese cacao, ¿no? Por supuesto. ¿Así es? ¿Nos lo va a contar? No. Además, el Programa de Desarrollo Alternativo PDA, financiado por USAID, instaló un espacio diferente para explicarles a los visitantes cómo ha cambiado la vida de los agricultores que abandonaron la siembra ilegal de la hoja de coca para dedicarse a la siembra de productos de exportación. Y como Programa de Desarrollo Alternativo venimos apoyando a pequeños productores para que mejoren la producción y la calidad de sus productos y a la vez puedan acceder a nuevos mercados. La idea del programa, de invitarlos a participar en esta escoma sónica, es que ellos vengan y muestren sus productos al mercado de Lima. Uno de los objetivos del programa es el trabajar con comunidades escocaleras, las cuales han cambiado de cultivo, ¿no? Entonces, ahora vemos los resultados, ¿no? Y ahora, bueno, ya se presenta en Lima y la gente lo puede ya comenzar a degustar. José Gamarra es el gerente del Área de Fortalecimiento de Cadenas de Valor del PDA y explica cómo este tipo de ventas sirve para que las organizaciones puedan no solo vender sus productos, sino mostrar los avances de sus socios y establecer contactos de negocios. También ha habido una rueda de negocios. Esta rueda de negocios, donde han participado 50 empresas distribuidoras, supermercados de Lima, les ha permitido hacer estos contactos comerciales. Es interesante ver cómo acá en Lima y a nivel nacional ha comenzado, hay toda una cultura por consumir producto nacional, producto peruano, sobre todo por la calidad, no porque sea peruano, sino porque es un producto de primera calidad. Y entonces las cooperativas, en ese sentido, están ofertando ya su producto, no solamente lo que es el grano de cacao, sino también la manteca, el licor y los chocolates. Aparte, en la feria también se han podido presentar otros productos como sachainchi, mermeladas, café, un poco rallado, panela, productos novedosos que han tenido gran aceptación del público y que, bueno, ahora, como te mencionaba, esperemos que concreten en ofertas concretas. En la rueda de negocios participaron 50 de las empresas más importantes de Lima y los mismos productores confirman el éxito alcanzado en los cuatro días que duró el evento. Nosotros somos exportadores de hace 13 años acá en la región San Martín y queremos también brindar y dar a conocer el trabajo que viene haciendo la organización dentro de la región San Martín. Que el cacao que se exporta también sea consumido acá y que pidan un producto de calidad. En este momento participando en nuestra cooperativa Universidad Tocache en la actividad que se llama Expo Amazónica 2010, que gracias también a un esfuerzo de programa de desarrollo alternativo, de USAID, de vida y la Municipalidad de Lima, ha organizado para que todas las organizaciones podamos estar presentes en esta importante actividad. En esta feria ya cuatro días vamos desde el jueves, desde el jueves estamos acá y hoy día domingo estamos acabando cuatro días de éxito, creo. Hay muchas personas que han venido y nos han dicho que quieren comprar netamente nuestro cacao en grano, ¿no? Y por qué no de repente en barras de cacao exactamente. Sí, hemos tenido mucha gente que está interesada, nos han preguntado dónde nos pueden ubicar acá en Lima. El objetivo para mí hoy día y estos cuatro días ha sido promocionar Café Todo Está Molido y buscar clientes acá en Lima, por ejemplo. Porque nosotros tenemos venta en Tarapoto y San Martín, pero queremos entrar a este mercado. O sea, abastecer el mercado interno de Lima. Ajá, sí. Entonces he estado acá promocionando y buscando clientes y a mí me han acercado algunos contactos importantes que creo que en el futuro nos van a servir mucho. Nos ha sido muy bueno. Es por eso que nos invitaron para exhibir nuestros productos que industrializamos en café y cacao, como son chocolates, cocoa. Estos días hemos vendido todo lo que es nuestros productos derivados de cacao. Están viendo las posibilidades de entrar con nuestros productos. Ah, para vender en metro. Sí, sí. Queremos entrar a lo que es potes en pura cocoa. La cocoa bahía. Bahía. Y también lo que es cocoa vea durmiente azucarada. Sí, la cocoa. Nos ha ido muy bien. No. 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 Gracias por ver el video.